Hola gente hermosa, ¿cómo está? Ya estamos aquí en Toluca, ya mañana es la final de nuestra belleza Mundo México. Híjole, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contenta, muy agradecida con todos mis seguidores, he estado pendiente de todos los mensajes. Muchas gracias por su apoyo, por su cariño, por el tiempo que me han dedicado. Esperamos el año que entra con la nueva reina y están igual, igual, igual que conmigo, porque es muy bonito sentir el apoyo y el respaldo de nuestra propia gente. De verdad que estoy muy nostálgica, pero pues bueno, fue un año de una experiencia inolvidable cuando escuché el nombre de mi país, México, a nivel internacional, que yo sea la portavoz de mi país. Bueno, fue mi mayor experiencia, mi mayor ilusión, gracias a Dios lo cumplí. Y pues ahora con toda la actitud a seguirle con nuevos proyectos, espero que mañana estén aquí conmigo y pues bueno, va a ser un día muy importante para mí. Les mando muchos, muchos, muchos besos y pues bueno, seguimos al pendiente de todo.